El informe es 9 de la mañana, 21 minutos. Vamos a retomar ahora el tema de la crisis sanitaria y en particular el tema de la vacunación contra el coronavirus en nuestro país, Paula. Sí, porque como decíamos, hoy más temprano los contagios, los casos están bajando, la respuesta parece ser bastante evidente y tiene que ver con la vacunación. Sin embargo, todavía hay margen para seguir bajando los contagios, que es la positividad, que ahora está en un 10%, pero puede estar arriba del 20%. Bueno, los expertos entienden que la positividad debería estar en un 5% para sentir de alguna forma que estamos controlando la situación, que estamos cerca de la meta, la meta nunca va a ser cero, pero sí lo más bajo posible. Bueno, y un estudio preliminar de Sinovac mostró que reduce al menos 3 veces su efecto ante la variante Delta y esta situación ha empezado a generar cierta preocupación en los últimos días por saber cómo vamos a poder enfrentar este tema. Que todavía no está en el país, por cierto. Que todavía, exacto. Fue una declaración de un vocero de Sinovac aludiendo a un estudio preliminar que no presentó, es decir, fue una cosa bastante... Ahí va a profundizar todavía. Todavía no está de todo claro en cuanto a... Todavía no está claro, pero empieza a circular. Ayer, por ejemplo, vi un mapa del mundo en el que mostraba la variante Delta y esa capacidad de reproducción tan rápida y tan fuerte que tiene. En algunos países ella es la predominante con la Reina Unida. En algunos países, y ves eso todo rojo y realmente es bastante impactante. Pero para saber un poco más sobre este tema, vamos a hablar con las personas que saben de este tema, que no somos nosotros. Estamos en contacto ya con Catalina Pires, que es presidenta de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa. Catalina, buen día, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días. Bien, Catalina, el 70% de los uruguayos ya está inmunizado, ya recibieron al menos una dosis o están agendados para recibir ya la segunda. ¿Cuál es la situación en la que estamos en este momento en comparación con las aspiraciones que se tienen? Bueno, vieron que como muchas veces han escuchado, necesitamos de estos espacios y les agradecemos especialmente para que la campaña sea verdaderamente exitosa. Han escuchado muchas veces de que la campaña está muy bien, va muy bien y vamos con buenos porcentajes. Y esos plazos que todos escuchamos son importantes recordarlos. O sea que sí tenemos una dosis, pero nosotros tenemos vacunas que las dos lo requieren, pero también es cierto que después de una dosis de Coronavac el porcentaje de efectividad es más bajo que para la de Pfizer, pero definitivamente las dos necesitan dos dosis. Y lo que el país necesita es que nosotros digamos que sí está bien, que el 70% es un buen número si llegamos a él, pero Uruguay tiene un privilegio y una oportunidad única. Es un país cuyo objetivo de vacunación son 2.800.000 personas mayores de 18 años y alrededor de 2.800.000 personas entre 12 y 17 años. Y obviamente está muy claro que hay dos cosas que determinan el éxito de una campaña, para cualquier campaña, pero en especial para la de COVID. Que sea rápida, cuanto más rápido sea es mejor y cuanto mayor sea el porcentaje de población vacunada, mayor va a ser la protección para la circulación del virus. Y los escuchaba hablar a propósito de las variantes y es cierto que tenemos preocupación de las variantes, pero todas las recomendaciones pasan por un mismo lugar. Lo que hay que hacer en estos momentos es vacunar a la máxima cantidad de personas posibles del país con las vacunas que disponemos, porque de esa manera tendremos inmunidad que va a ser muchísimo más difícil que las variantes ingresen. ¿Se entiende lo que digo? Sí, totalmente. Porque a veces anteponemos preocupaciones y nos desenfocamos de lo que tenemos que hacer. Usted dice que no hay que focalizarnos ahora en la nueva variante que está en el mundo, que todavía no es Uruguay, sino en terminar con la vacunación para generar un mayor escudo protector en caso de que ingresen nuevas variantes, ¿verdad? Exacto. Esas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de todos los organismos internacionales, pero además a uno le gusta además decir, mostrar lo que está pasando en nuestro país y en nuestro país que la efectividad de las vacunas que utilizamos es buena, ya no nos puede quedar ninguna duda. Pudiera ser que al inicio de la campaña uno tuviera dudas, pero ahora no. No, obviamente que la incidencia de la enfermedad está bajando en todo el mundo, eso es cierto, y no en todo el mundo hay, existen campañas de vacunación con un alcance como la que tenemos nosotros, pero en muchos otros países sí, o sea que son cuestiones combinadas de la biología de la enfermedad que sigue azotando de forma importante a nuestro país y al mundo, pero de alguna manera se va moderando. Catalina, en ese sentido, perdóname que la interrumpa, porque a eso que usted se refiere de que se está moderando, por ejemplo ayer la OPS indicaba en declaraciones, la directora de la OPS Carissa Etienne señalaba que para América Latina estamos muy lejos todavía de poder dejar atrás la pandemia y esto tiene que ver principalmente con un tema que usted mencionaba, el tema del acceso a la vacunación, de la falta, de las inequidades que hay en los países. Por suerte no es el caso de Uruguay, pero que Uruguay está rodeado de otros países que están en situaciones complicadas también y eso hace que siempre estemos en riesgo. Sobre esto en particular, se ha discutido mucho la posibilidad de una tercera vacuna, una tercera dosis. Ahí está. Por eso, como ustedes bien dicen, tener la posibilidad de conectarse, comunicarse con muchas personas también es una recomendación que todos los organismos como la Organización Mundial de la Salud nos instan a que cada uno de nosotros, no importa el lugar donde estemos, seamos líderes en promover esto que permitirá que el mundo salga de esta pandemia, que ni más ni menos que en el Uruguay ha matado casi a 6.000 personas. Es algo que nos tiene que impactar y nosotros de esto queremos salir. Entonces, vieron que lo que se decía desde la OPS ayer es exactamente así. Sí, son pocos los países que están con un 46% de las personas con dos dosis o por llegar al 50, muy pocos. Hay países vecinos, Paraguay, mismo Argentina, por sus dimensiones, por sus dificultades, por una serie de problemas. Brasil, muchos tienen dificultades. Entonces, si ustedes miran cómo está América Latina, está en un 10% de vacunación. Con una dosis. El continente en general. Entonces, con este mundo globalizado, las recomendaciones son, usemos los minutos que tenemos para decir las cosas que estamos seguros. ¿De qué estamos seguros? Estamos seguros de que el Uruguay tiene una posibilidad única. Que en otros países las personas están preocupadas porque no tienen vacunas. Aquí las vacunas se consiguieron. Podremos tener la excusa de ser un país pequeño, pero bueno, este es nuestro país. Conseguimos las vacunas y tenemos un esquema de dos dosis. Las preocupaciones por la variante o la tercera dosis vendrán después de que nosotros completemos este esquema de dos dosis. ¿Se entiende lo que digo? Si ustedes sacan los números, por ejemplo, nosotros, el Ministerio de Salud, la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, los prestadores privados, ACE, todos los que estamos trabajando en vacunación, creíamos que llegar a sobrepasar el millón y medio de personas con dos dosis era algo lejano. Bueno, ya estamos ahí, pero si ustedes sacan cuenta de los números que les dije al inicio, nos falta la mitad del trabajo. Nos falta alcanzar esos 2.800.000 de los mayores de 18 años y los 290.000 adolescentes. Es cierto que no el 100% de las personas se van a vacunar porque eso es lo que ocurre en el mundo entero, tal vez se va a vacunar el 70 al 80%. Pero Uruguay siempre es un poco diferente a los demás países. Entonces uno tiene la expectativa fuerte de que ojalá lleguemos, ojalá no, como bien dicen tampoco, no hay que decir ojalá, hay que decir trabajemos para llegar a ese tal vez 80, 90%, que a lo mejor nos permite tener una mayor solidez para evitar el ingreso de las variantes que nos preocupan. Y el año que viene será el año en que se piense en terceras dosis, con las mismas plataformas, con plataformas distintas. Sobre eso se está investigando, pero no hay una recomendación todavía muy clara. Bien, en lo que tiene que ver con el tema de combinar vacunas, que también ahora se está pensando en el caso de los uruguayos que vivían en el exterior y vienen a nuestro país ahora y les falta la segunda dosis, o extranjeros residentes en Uruguay que vuelven y les falta la segunda dosis, y quizás se dieron una primera dosis que no está en nuestro esquema de vacunación. En ese sentido, ¿qué es lo que se está planificando concretamente? Lo que está haciendo el Ministerio de Salud es siempre respetar, completar los esquemas con las vacunas más similares, las más similares. O sea que si uno se vacunó con ARN, no va a haber problema, tenemos uno. Si se vacunó con una vacuna de vectores virales, se vacunará con AstraZeneca. Si se vacunó con una vacuna de virus muerto, usaremos la Coronavac, que es la que tenemos acá. De acuerdo a cada situación se da una solución, pero en el mundo los trabajos que están saliendo, la mayoría se vinculan a vacunas vectoriales con vacunas de ARN, pero bueno, hay que esperar. Hay muchas preguntas, la pregunta más común, porque la mayoría de las personas acá en Uruguay se han vacunado con Coronavac, este es si Coronavac y una dosis más de ARN mensajero, de eso todavía nosotros no tenemos una información segura, no la tenemos, los estudios todavía no están. Pero yo creo que lo más importante es acordarse que Uruguay tiene estudios que ha demostrado la efectividad de las dos plataformas que utilizamos para este momento que estamos en la epidemia. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Nosotros demostramos, el Ministerio hizo un estudio que abarcó más de 800.000 personas, hay 850.000 personas, 700.000 más o menos con Coronavac y 150.000 con Pfizer, y para esas personas que las que se vacunaron con Coronavac tenían entre 18 y 69 años y las que se vacunaron a ese momento que ellos estudiaron personas que tenían dos dosis, las de Pfizer eran personas mayores de 80 años y personal de salud. Y cuando hicieron el estudio era el momento en que había una incidencia altísima de la enfermedad en Uruguay, quiere decir que las vacunas fueran sometidas a la mayor prueba, vacunar en el medio de una circulación explosiva del virus. Y así y todo demostraron que Coronavac evita o tiene una efectividad de 57% para cualquier tipo de enfermedad y la de Pfizer 75. Pero las dos vacunas tienen una efectividad excelente, uno podría calificarlas de excelente para evitar internación, evitar ingresos a CTI y evitar muertes. Que eso es lo que uno quiere transmitirle a la población. Esta enfermedad cuando se inició había dudas de si era tan grave, si iba a generar muertes, si iba a generar mucho impacto. Y tiene un impacto muy desfavorable en la salud de las personas. Entonces, si uno tuviera que dar un mensaje es que estas vacunas salvan vidas. He dicho que las vacunas salvan vidas para esta enfermedad, como para todas las demás que nosotros conocemos. Yo soy pediatra, así que estamos habituados a que las enfermedades se controlen, desaparezcan. Y bueno, para esta sí, si uno está vacunado, las chances de que la persona fallezca o se enferme gravemente son mínimas. O sea que, de eso estamos seguros y estamos seguros por los estudios de nuestro país. No estamos seguros por otras cosas. De las personas que lamentablemente día a día siguen falleciendo, que es el indicador que menos ha bajado, digamos ha bajado, pero sigue siendo una cifra alta. Ayer tuvimos 36, el día anterior 34. Es muy alta. Es muy alta. Sobre esa gente, ¿hay datos sobre cuántos estaban vacunados y cuántos no estaban vacunados? Sí, hay datos, pero el Ministerio no los ha publicado todavía. Pero en general se sigue manteniendo que o son personas que tienen una dosis o que no están vacunadas o personas que... Eso se sigue cumpliendo. Por eso le digo que ese estudio que hace un tiempo salió y que lo están terminando ahora, fíjese que era para la efectividad para la muerte era de más del 90. 90% para CoronaVac y 80% para Pfizer. Con dos dosis, de esas 80.000, 800.000 personas habían fallecido 20. O sea que no es que uno esté a salvo 100%, pero ustedes entienden que cuando estamos hablando de esos fallecidos, por ejemplo, para el caso de la vacuna Pfizer, eran personas mayores de 80 años, en donde las probabilidades de muerte se suman, sus comorbilidades, sus problemas. Pero así y todo, la efectividad que tuvieron para prevenir muertes fue muy alta. O sea que ahí no podemos tener como dudas. No podemos tener dudas que el sistema sanitario está funcionando mejor porque el número de casos baja y el número de internaciones baja y el número de internaciones de CPI baja. O sea que son datos nuestros, no son datos de otro país o es de acá. Entonces, uno diría, ya no hay dudas, ya no hay dudas de que son vacunas seguras, no ha habido efectos adversos severos ni complejos. Y bueno, tenemos esa posibilidad que si ustedes escuchan lo que ha pasado en muchos países, las personas se van vacunando o de acuerdo a su riesgo o de acuerdo a su grupo etario en forma más lenta. Acá nosotros tenemos, al tener una gran cantidad de vacunatorios destinados a esta campaña, la posibilidad de que las personas accedan a vacunarse y acceden prácticamente todos los grupos etarios. Algunos empezaron un poco después, sí es cierto, pero todos los grupos etarios en este momento tienen la posibilidad de vacunarse. Incluso los adolescentes y las embarazadas, que no es un tema nada menor. Doctora, para cerrar una consulta, ya que usted es pediatra, ¿ve viable la vacunación en los niños en el corto plazo? Bueno, en el corto plazo tal vez no, tal vez sea para el año que viene, porque como bien se dice, vieron que hay otras cosas que se escuchan cuando decían la OMS insta a los países que vacunen a las personas de riesgo y postarguen la de los adolescentes. Pero bueno, en países como el nuestro, en la mayoría de los países ahora se está dando esto, la mayoría de los casos, el 20% de los casos serán las personas mayores de 55 años. La mayoría de los casos es en jóvenes y una buena proporción en personas entre los 18 y los 25 años e incluso en los adolescentes. Entonces, eso tiene un gran impacto en la transmisión de la enfermedad. Lo de los niños es para protegerlos, porque si bien la enfermedad es más leve, potencialmente hay enfermedades después de la infección que pueden ser graves, bueno, la misma enfermedad puede ser grave, pero además les permite a ellos, al igual que les va a permitir a los adolescentes, la protección individual y el tener una vida social y curricular en su educación mejor. Pero no creo, por las necesidades que hay de vacunas para el mundo entero, que sea... No por el momento, bien. No, lo otro que yo les pedí ayer y no había chances, era preguntarle a la población y yo les quiero preguntar. De la historia reciente de las vacunas en el Uruguay, seguro todos se acuerdan que muchas personas hasta hace poco tiempo veían niños con varicela o tuvieron varicela o veían personas con hepatitis A. Y esta es historia reciente. La vacuna de varicela se puso en el año 99, la vacuna de hepatitis A en el año 2008, los pediatras que tenemos las vacunas de neumocopo en el 2008, esas enfermedades, si usted le pregunta a la población, ya nadie ve personas con varicela, ni se ven personas con hepatitis A que estaban, ¿se acuerdan? 10, 15, 20 días en su casa sin poder, con personas que los tenían que cuidar. Esas son excelentes vacunas, lo mismo que la de sarampión, y tampoco tenemos sarampión. Y estas vacunas de COVID son tan buenas como esas. O sea que estamos hablando de vacunas que tienen una efectividad alta para lo que nosotros pretendemos, que es que no haya personas enfermas gravemente o fallezcan. Entonces son muchas seguridades las que tenemos al recomendar. Y el otro mensaje que queremos dar es que todavía quedan personas que no han podido vacunarse porque no han podido, porque no han podido agendarse, porque no han encontrado esa solución para eso. Bueno, es el momento de preguntar por qué no pudiste. Si tiene dudas, aclarárselas y decirles que son efectivas y seguras. Y si tienen problemas, ayudarlos. Y llegará el momento, como en todos los países, que llegaremos a los domicilios de esas personas que no se pueden movilizar o no lo pueden hacer, o al barrio de esas personas. Está bueno seguir reafirmando eso, que son seguras las vacunas y que hay que vacunarse. Gracias, doctora Cristina Pírez, presidenta de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Chao, doctora. Que pase bien. Buen día, gracias. Hasta luego. Bueno, momento de actualizar a esta hora los datos y el pronóstico del tiempo.